En el 2019 estamos hablando de 10 mujeres diarias asesinadas, con un contexto que hoy es muy claro de niñas y mujeres desaparecidas. Este es el contexto que permea las protestas de mujeres de los últimos días. Sin embargo, hay un caso que desató el enojo, la presunta violación de una menor de 17 años por cuatro policías. Ante ese contexto donde tú aparte ves omisión, negligencia, corrupción, impunidad, toda esta cadena de impunidad que lleva a que las mujeres ya no estén encontrando la respuesta que la autoridad las va a proteger. Todo lo contrario, las violenta. Y el escenario era saber si realmente los policías, porque eso es lo que se puso, si realmente eran o no los policías. Pero me parece que eso no lo tendría que colocar la autoridad. La autoridad está para investigar y mantener, como ellos dicen, el sigilo. Hoy esas expresiones de las mujeres jóvenes en las calles, denunciando, que no lo veíamos tan fuertemente como ahora, es porque hay miedo. O sea, las jóvenes nos han dicho, no es posible que hoy yo tenga que salir y tenga miedo a saber si voy a regresar o no, si el transporte que yo suba es seguro o no. El pasado fin de semana se vio a conocer que los policías que habían sido capturados saldrían libres, pues la joven junto con su familia no continuaron el proceso de denuncia. Esto debido a que hubo filtraciones de información. La autoridad ya tiene una práctica, la procuraduría, de filtrar información de la carpeta, que eso es violatorio a cualquier protocolo de investigación. En este caso de mujeres, está en el protocolo claramente establecido, que no se puede filtrar información, imágenes que es para el morbo, que se tiene que cuidar, porque esa situación no solamente afecta una investigación, afecta la vida cotidiana de las familias víctimas de esta violencia. Quien litigamos, quien acompañamos casos, lo que hemos visto es que cuando los policías, por eso no es solamente que la gente nos inventemos, nosotros acompañamos casos y cuando son funcionarios o policías los que cometen los delitos, se pierde todo material probatorio, no llevan las diligencias. Ante el panorama, la jefa de gobierno, después de haber calificado las protestas como una provocación, sitúa 25 colectivos feministas para entablar un diálogo y crear soluciones para la violencia de género que enfrenta la Ciudad de México. Y no es para menos. Si diario tú escuchas que matan a una joven, que la desaparecen, que la encuentran a una niña violada y asesinada, que puede ser tu hermana o fue alguien que conociste, hay un dolor profundo y el Estado lo debe de entender, las autoridades. Y yo entendí ayer por el diálogo con la jefa de gobierno, con la procuradora y otras autoridades que buscaran siempre el diálogo y entendí que no se iba a criminalizar la protesta social, pero que buscaban que se generaran espacios de diálogo con disposición que la autoridad también abra esos espacios y la ciudadanía sienta la confianza de que lo que dialogue va a tener un resultado y va a tener un resultado que mejore las condiciones de inseguridad que estamos viviendo las mujeres. Yo lo que haría un llamado también al gobierno en que no criminalicen la protesta social y también a los movimientos, a que busquemos canales de diálogo, que es el último recurso. Las cosas extremas siempre tienen que ser los últimos recursos que debe de uno utilizar para ser escuchado. Entiendo que no se iban a abrir carpetas de investigación, porque al final las mujeres no son vándalas, las mujeres están indignadas de que queremos respuestas efectivas y que la justicia no tarde. Para este viernes 16 de agosto se han planteado diversas manifestaciones por lo sucedido. En la Ciudad de México la cita será en la Glorieta de Insurgentes a las 18.30 horas.